En este video vamos a hablar sobre el reciente ETF que acaba de salir en la bolsa mexicana de valores llamado Ingenius, que lo puedes encontrar con su clave pizarra Ingenius 21, cualquier broker como HUSPIT, como GBM y te permite invertir en 12 empresas tecnológicas nombres muy grandes como un Amazon, Google, Facebook, entre otras entonces me pidieron mucho que lo evaluara, con gusto lo vamos a hacer desde un punto de vista objetivo para ver si el ETF Ingenius es una buena opción de inversión o no ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Análisis, me analicé toda la información que publicaron sobre el ETF en sus fuentes oficiales y vamos a ver si es una buena opción De entrada se ve atractiva la propuesta de valor Es un ETF compuesto en este momento por 12 acciones tecnológicas de alto crecimiento en los últimos 5 años, puedes acceder a él por un costo muy muy bajo un monto de entrada muy bajo de 50 pesos, tener acceso a todas estas empresas que ahorita vamos a ver cuáles son forman parte de sectores como el consumo discrecional, servicios de comunicación y tecnologías de la información Las dos empresas concretas que manejan ahorita son Amazon, Google, Disney, PayPal, Visa, Facebook, Microsoft, Alibaba, Netflix, Mastercard, Nvidia y por último Apple Entonces como funciona este ETF básicamente hay un índice que se llama el S&P BMB Ingenius Index Entonces selecciona a estas empresas con base a una puntuación que le llaman Growth Score una puntuación de crecimiento que está compuesta en una parte por el crecimiento de las ventas proyectadas a futuro y por otra parte el crecimiento histórico de las utilidades que han tenido las empresas en el pasado Algunos otros criterios para seleccionar empresas para este índice es que la capitalización bursátil esté por encima de los 50 billones de dólares de Estados Unidos ¿Cuáles son 50 mil millones de dólares en español? Apréndetelo en billones porque si inviertes en la bolsa todo va a venir así es mejor que aprendas a utilizarlo Estas acciones también deben cotizar en el sistema internacional de cotizaciones y en la bolsa de Estados Unidos o en el Nasdaq Entonces mira el ETF en sí, la propuesta de inversiones ellos van a seleccionar entre 6 y 12 acciones Máximo le van a destinar un 20% de todo el portafolio a cada una Lo van a estar rebalanceando dos veces al año Cada dos veces al año deciden qué empresas están en el índice y por tanto en el ETF Y también cada dos veces al año lo van rebalanceando con base a una técnica de inversión de trading Que se llama Momentum Que básicamente lo que van a hacer es van a comprar o cargar un poco más el portafolio En las acciones que están subiendo Y van a ir vendiendo las acciones que están estancadas Entonces la idea de esta tendencia de Momentum es justamente aprovechar eso El momento, aprovechar lo que va subiendo y subirte al tren Y luego pasarte al siguiente y así te lo vas llevando Que en teoría suena muy bonito En realidad no sé si vaya a funcionar tan bien Es una estrategia muy muy popular Que funciona bien si las debes aplicar Entonces rebalancea dos veces al año Cambio de empresas dos veces al año Ahora la propuesta es interesante Necesito de mirar estas empresas por 50 pesos por tu cuenta Sería muy muy complicado Que las adquirieras todas A menos que manejaras un monto de inversión muy muy grande Muy por encima de las 6 cifras en pesos Entonces por 50 pesos acceder a todo esto De entrada se me hace muy bien Pero un bajo costo de entrada No quiere decir que está barato Y de hecho la comisión que te cobra Del 0.60% de lo que inviertes al año Es sumamente cara Se pasaron, no se limiten 0.60% se me hace un robo Y te voy a mostrar aquí algunos instrumentos Similares que están en el mismo sector Que son comparables a este ETF Para que veas la comisión que está bastante alta Entonces el Ingenius 0.60% Vámonos por ejemplo al QQQ Que sigue el índice Nasdaq 100 La comisión ahí es 0.20% Tres veces menos Vámonos al ETF VGT Que también es muy bueno de Bangor Con una comisión del 0.10% Entonces 0.6 0.20 tres veces 0.6 contra 0.10 Seis veces más caro Es sumamente caro la comisión No hay otra manera de decirlo El bajo monto de entrada Así que la comisión sea bastante agresiva Una comisión bastante alta Y mira vamos a ejemplificarlo Con números Te voy a mostrar aquí algunas tablas De los rendimientos que tú podrías tener Si decides invertir mil pesos mensuales Durante 30 años En estos diferentes activos Para esto vamos a asumir Y es un cálculo muy sencillo Que tú pudieras ganar un digamos 15% de rendimiento anual Con ese tipo de activos Concentrados en el sector tecnológico Que no se me hace descabellado en un buen plazo Puede ser menos, puede ser más Pero vamos a dar el ejemplo 15% Entonces lo que voy a hacer es Le voy a restar la comisión De cada uno de estos 13 ETFs Que te mencionaba Al análisis aquí te va a poner En la pantalla el resultado Que por cierto tú lo puedes hacer Por tu cuenta En calculadoras.omareduccionfinanciera.com Este tipo de simulaciones Entonces Estamos considerando mil pesos mensuales Invertidos al 15% Menos la comisión al año Por un plazo de 30 años Entonces vamos con el primer ejemplo Este es el VGT Al 15% le restamos 0.1% Y la tasa de rendimiento Ya neto en el ejemplo Sería 14.9% Entonces fíjate bien sencillo Para no complicarte Vamos a ver nada más el total Terminarías con 5.1 millones Bastante interesante Vamos a ver el QQQ Poniendo el mismo rendimiento Pero como la comisión es el doble 0.20 Terminarías ya con 5 millones De ahí están 100 mil pesos menos Ya salinginios Con la comisión del 0.6% Ya te queda 14.4% neto Y fíjate ya de 5.1 millones En el caso donde la comisión era la menor Puedes terminar con 4.6 millones Entonces está medio millón de pesos En este ejemplo Que nada más por esa comisión Pudiste haber no obtenido Entonces obviamente aquí Los rendimientos pueden variar Los ETFs pueden creer En el mismo rendimiento Un ejemplo muy sencillo Muy burdo Para que entiendas Que la comisión realmente se importa Entonces un monto bajo de entrada No quiere decir que está barato De hecho está sumamente caro Vamos a hablar un poquito De la composición de la cartera De este ETF Y mira aquí esto lo acabo de hacer Con los valores del día de hoy Está actualizado a la fecha 29 de marzo Es la composición de la cartera Que tienen ahorita Y como puedes ver de entrada La posición más grande es NVIDIA Un 18% A mí esta empresa me encanta De hecho hace un par de semanas Adquirí algunas acciones de NVIDIA Pudiste una posición después de dos años Y eso que el precio ya ha subido mucho Pero me encanta la empresa Le veo un potencial Me gusta que sea la número uno Después sigue Amazon con un 13% También una acción que tengo ya Desde hace mucho tiempo Me gusta mucho Y la problema mantener por muchos años Fíjate que curioso Ya entre estas dos Ya es más del 30% de la cartera En cuartos están topadas Máximo al 20% cada una Pero yo ya te diría Mira si tú quieres invertir En este ETF Tienes que preguntarte La pregunta es evidente ¿Te gusta NVIDIA? ¿Te gusta Amazon? ¿Les ves futuro? Y si la respuesta es que no Yo te diría No sé qué está haciendo en este ETF Porque es el 30% De toda la composición Luego le sigue PayPal Con un 12% Que también recientemente Hace un par de semanas Adquirí algunas acciones Me gusta mucho la empresa He invertido en ellos Hace más de dos años Y bueno pues Esperemos que los resultados Sean buenos La composición aquí Está casi la mitad de la cartera Incluyendo Alibaba Que es otro 12% En esas cuatro acciones Entonces tienes que evaluar Muy bien ¿Te gustan esos negocios? Si pudiera hacer algo De análisis individual En cada uno Estaría bastante bien Porque ya representa Una parte muy grande Del portafolio Más del 50% Luego está Apple Con un 11% Netflix con un 9% Y ya posiciones más pequeñas Microsoft Google Que es Alphabet Facebook Mastercard Y Disney Y Visa por último Porcentaje ya del 6% 4% 3% Más bajitos Entonces mi sugerencia es Analiza las 3 4 posiciones más grandes Que representan entre todas Más del 50% Pero es la sencilla Que entiendas Si te gustan estos negocios El problema aquí Con los ETFs Es que tú no puedes decir Ah yo nada más quiero invertir En 6% Por ejemplo mira Yo invierto en Nvidia En Visa En Amazon En Paypal Y de las otras que están aquí Tengo opciones también de Google De Facebook Tuve Disney Les saqué un buen rendimiento Pero ya las vendí Entonces tengo como la mitad De estas acciones Por mi cuenta Pero por ejemplo A mí no me gusta Mastercard Entonces tener Visa Y tener Mastercard Y no tener Paypal Yo pues Mastercard ¿Ya para qué? Yo lo quitaría En los ETFs Tú no lo puedes hacer Menos que tú compres acciones De manera individual Ahí sí puedes elegir exactamente Lo que quieres Pero eso es lo malo Es que el monto de entrada Es muy alto Por ejemplo Una acción de Amazon En $3,000 dólares Bueno tenerías mínimo $60,000 pesos Nada más para comprar una Pero todas las demás Ni se diga Como lo hace mucho Es un monto más grande Para montos muy bajos Si tú sabes que yo soy estudiante Tengo ahí igual Los $500 pesos Bueno está razonable El monto de entrada Aunque la comisión sea muy alta Puede ser una buena opción Para comenzar Pero acuérdate Lo barato sale caro Y es que esto no es barato Es un monto de entrada Con un precio muy alto Entonces yo te diría Está bien para empezar Pero que no sea el activo Que tú quieres mantener Por 30 años Porque era lo único Que te alcanzaba Entonces yo diría Deja de enfocarte En buscar el de menor Monto de entrada Y comienza a enfocarte En aumentar tus ingresos Para que tú digas Oye quiero comprar otro ETF Como el QQQ O el BGT Y al mundo de entrada es más alto $7,000 o $8,000 pesos Por una pieza Y ahorita puedes decir Es que eso está caro Espérate que no está caro Es que estás ganando poco Y necesitas aumentar tus ingresos Yo también ganaba muy poco Te conté la historia Del saco Hugo Boss Que a mí se hacía muy caro Es que está caro Y luego después se lo pude comprar Me di cuenta que no estaba caro Yo estaba ganando poco Esa es la mentalidad Que quiero fomentar en ti Entonces ahorita No está caro Gano poco Y en el futuro Se te va a hacer sumamente barato Los $7,000 o $8,000 pesos Por una comisión mucho menor Que realmente yo creo Que son muchas mejores alternativas El QQQ Y el BGT Me gustan los dos Déjame tú en los comentarios Que alternativas de este sector No me sé decir Que el S&P 500 Porque eso es totalmente diferente Entonces el sector tecnológico Dime algunos ejemplos Que tú consideres buena opción A mí este no se me hace tan bueno Pero si vas comenzando Pues bueno No te queda otra opción Creo que está decente Ahora hablemos un poquito De los rendimientos Y mira aquí viene una comparación Entre justamente Varios instrumentos De los que estamos hablando Entra bien el IPC El índice de precios y cotizaciones Que es la línea roja De mero abajo Esa ni se diga Pues bueno Los resultados han sido pésimos Ni siquiera la vamos a mencionar Luego está el S&P 500 Que es la línea amarilla Está el Nasdaq 100 Que es la línea naranja Encima de la amarilla Y por último Está la línea blanca Que es el índice Que acaban de crear Por cierto hace muy poco Es un índice de nuevo Aquí te están mostrando Desde más o menos Será 2015 2016 Hasta la fecha 2020 Poquito más 2021 ¿Qué puedes ver ahí? Dices oye pues la línea blanca La que está más arriba Es la que mejor le ha ido Y sí Pues los resultados Sí son así Pero ponte a pensar Esto lo acaban de crear Y lo acaban de liberar Hace un mes Entonces están usando Datos históricos Para la simulación Que no está mal Pero es muy fácil Déjame agarro Las empresas que han crecido Más en los últimos 5 años Y armo un ETF Y luego muestro Los resultados históricos Y se ven padres Híjole wow Pues sí Pero a lo mejor Hace 5 años Pues no tú no viste Estos números Pues tendrías que adivinar Estas empresas Y si lo hubieras hecho Te hubiera ido muy bien Aquí el detalle Dices estás agarrando algo Viendo el pasado Viendo la historia Y luego creas un producto Que se ve interesante No quiere decir Que en el futuro Vaya a seguir siendo así Entonces a mí me gustaría Me gustaría ver más Más historia Más información Respecto al rendimiento Ya del ETF ya creado Pero pues lamentablemente La única manera Es esperarse Entonces yo no quiero Ser el chivo expiatorio Porque sí creo que El riesgo es bastante alto Ahora está la parte De los rebalanceos El problema es que Ellos van a decidir Con base al criterio Que establecen Cuáles empresas Forman parte Del índice Entonces el problema Es que si tal vez Una empresa que era buena Tuvo un mal resultado No tuvo tanto crecimiento Como se esperaba Y la sacan del índice Pues tú vas a perder Perder acceso a ella Tal vez te gustaba Envidia No era la posición Número uno Envidia tuvo Un mal año Un mal año Donde reportó malos números No quiere decir Que la empresa ya sea mala Pero la quitan Imagínate que la quitan Del ETF Acuérdate que se relancean Dos veces al año Entre seis meses De malos resultados La quitan Y de repente explota Tal vez a lo mejor La vuelven a meter Pero ya te perdiste Toda la subida Entonces eso es lo malo Creo que esa estrategia Digo ya para estos puntos Yo mejor preferiría Seleccionar las acciones Por mi cuenta Pero entiendo que Si el monto de entrada Es muy bajo Con el que comienzas Bueno está bastante bien Para comenzar Ahora otro de los riesgos Esto es evidente El sector tecnológico Aquí estás concentrado Meramente en el sector Tecnológico Entonces el riesgo es alto Yo jamás recomendaría Tener más de la mitad De toda tu cartera Nada más en este sector Es importante que lo complementes Con otros activos Tienes raíces Con el SP500 Con deuda gubernamental Y todo tu patrimonio Lo tienes en este Yo te diría Ten cuidado Porque tengo un presentimiento De que al ser Tan pocas empresas Máximo dos empresas Es lo que yo tengo En un portafolio De acciones individuales Creo que está Bastante concentrado Y como lo están filtrando Tienes que estar viendo Qué empresas entran Qué empresas salen Ver si te sigue gustando Yo yo el riesgo De que esto sea muy volátil Lo veo ahí Lo veo muy claro Dependiendo de cómo le vaya Las primeras dos Tres empresas Va a ver el comportamiento De la mayoría del ETF No quiere decir que sea malo Pero si va a ser consciente De que ese es un riesgo alto Una concentración Muy muy expuesta Al sector tecnológico Y luego si tú Por tu cuenta aparte Inviertes en acciones De otras empresas tecnológicas Pues estás sesgando Mucho el riesgo ahí Yo te diría Nada más Ten cuidado Asegúrate que sea máximo Yo te diría un 40% Del portafolio Si me haces sano Tal vez ya 50% Si te la quieres jugar Pero incluso menos De 30% 20% En opciones de este estilo Pueden ser buenas Porque el sector tecnológico Tiene un potencial enorme En los últimos años Ha dado un rendimiento Muy bueno Y yo sí creo que en el futuro Va a seguir siendo así Y bueno pues para que sepas Qué tipo de empresas Pueden entrar Ahorita mencionábamos Los sectores Vámonos más a detalle A las subindustrias Dice ventas por internet Y marketing directo Empresas de medios Y servicios interactivos Películas Entretenimiento Tal vez ahí está Disney Con su Disney Plus Software de sistemas Equipos tecnológicos Almacenamiento electrónico Y periféricos Almacenamiento de datos Y servicios Subcontratados Y por último Semiconductores Esas son las subindustrias De las empresas Que pueden entrar A este ETF Entonces si te interesan Esos sectores Bueno aquí puedes tener Una alternativa interesante Desde México En tu broker local Cuspid GBM Está bien para comenzar Yo te recomiendo Que eventualmente Te migres Otros ETFs De este sector Como el QQQ El VGT Creo que son mejores opciones A largo plazo Yo personalmente No voy a invertir En este fondo Ya es que el monto De manejo Ya es muy grande A mí no haría sentido Pagar una comisión tan alta Si puedo acceder A comisiones menores En los ETFs Que ya te estoy mencionando Obtener incluso Mejores resultados En acciones individuales Lo que yo hago Pero porque leí Con mucho tiempo Investigarlas Una buena opción Con capital bajo Pero hasta ahí se queda Entonces me gusta Porque digo Al final de cuentas Habre más alternativas Para nosotros Como pequeños inversionistas Entonces que bueno Que ya con 50 pesos Se pueda hacer una inversión así Para alguien que a lo mejor Sería imposible hacerlo Por su cuenta Está bien Pero acuérdate Enfócate en aumentar Tus ingresos Que luego digas Oye 7 mil pesos No estaba caro Yo ganaba poco Bueno pues ahí lo tienes Déjame tus comentarios Sobre este ETF ¿Qué es lo que opinas Del Genius 21? ¿Te gusta? ¿Vas a invertir en él? O déjamelo abajo Acuérdate que ahí está Mi libro De ser inversionista Disponible en Amazon Creo que vamos a llegar A las 10 mil copias vendidas Estoy muy agradecido Lo puedes adquirir Si quieres en físico En digital Y en audiolibro En omareducacionfinanciera.com Diagonal libros Pero muy pronto Voy a tenerlo En muchas librerías en México Te aviso para que estés al pendiente Si lo quieres adquirir Si quieres leer artículos De finanzas personales Inversiones Tengo mi blog Omareducacionfinanciera.com Diagonal blog Tenemos el podcast Campeones financieros Con Manolo de Lago Los Business Ya acabamos de grabar El episodio 41 Me parece Y ahí vamos Es un podcast muy muy interesante Episodios más largos Donde hablamos de finanzas De inversiones Y de dinero Para tú que vas comenzando En este mundo De las inversiones De las finanzas Te familiarices con todo Gratis Ya no tienes pretexto Porque todo el conocimiento Está ahí Y está gratis Si quieres conocer A más personas Que están investigando Lo mismo En este mismo camino Quieren su libertad financiera Quieren empezar a poner A trabajar ese dinero Que tienen guardado No hace nada Entra al grupo de Facebook Ahí hay más de 50 mil personas Con intereses similares Recuerda la frase del canal El mejor momento para invertir Era hace 20 años El segundo mejor momento Para invertir Es hoy Por tu éxito financiero Hasta la próxima El mejor momento para invertir El mejor momento para invertir El mejor momento para invertir